es el que baila sin camiseta se llama mickey el otro sin camiseta soy yo por ahí está mike también bailando y este es un vídeo tributo a esos cuatro días maravillosos que pasamos juntos del samuel pero primero lo primero estaba en bangkok y debía tomar un tren hasta surat ahora si me tengo que ir a la casa ya son las cinco y media de la tarde mi tren sale en dos horas puerto principal que te lleva a las islas del golfo de tailandia el tren estuvo bien siempre que puedo viajo entre nocturnos no es tan caro y duermes como un bebé vale aclarar que es la primera vez que visitaba el sur de tailandia estoy en mi cama en el tren en el sur de tailandia para irme a las playas y este, digamos, este tren, cama de tailandia, tiene dos pisos la cama de abajo es mucho más grande, mucho más cara, no mucho más cara, 10 dólares más igual son 10 dólares en tailandia y es un montón de comida yo vivía enamorado del norte y su gente y quería saber que tenía el sur para ofrecer aparte de sus playas paradisacas, obvio me olvidé de contarles que el tren es un poquito hace mucho frío, si vienen para aquí, ¿cómo estoy? ¿te cagaste de frío henry toda la noche? sí pero bueno así es la vida y a los segundos de bajar el tren comenzó el sur de tailandia a darme la bienvenida bueno ya bajé esta congeladora por 12 horas y aburrábamos, o sea, una chica aquí está que me persigue para comprar el ticket de bus para cosas buenas luego llegó una señora que amablemente quería venderme pasajes muy baratos porque no quería que vaya solo y que gaste más la misma compañía, la misma compañía, la misma compañía 20 baht no, 20 baht 20 baht 20 baht 20 baht 150 baht junto con 170 baht desde aquí ok ok lo cheque a esta caja, 130 baht sí, juntos desde aquí directamente ok y me fui en mi bus local hasta la ciudad quería aventura y gastar mucho menos el bus te cobra 20 bus 20 bus el bus te cobra 20 baht hasta la ciudad y de la ciudad tengo que encontrar otro bus hasta el puerto para ir a... cosa muy... para todos los que vienen al sur no crean todos los que le dicen al bajar de cualquier transporte ellos huelen a desesperación y te ofrecen absolutamente de todo pero no todo es verdad bueno al final sí funcionó porque encontré una empresa el bus me dejó en una empresa que se llama Citran que bus al puerto más ferry hasta cosa muy 240 baht después me falta tomar el laván hasta mi hotel no sé cuánto se entra pero hasta ahora un poquito más barato un barco de lujo por 140 baht y Henry quedó muy sorprendido me sorprendió Henry la verdad muy bien la verdad que le recomendaría mil veces hacerla por la suya porque es mucho más barato mucho más tranquilo ya tienes que esperar a los grupos no tienes que esperar a la gente que el bus que se llene y que te ponga en un ferry pero bueno no todo es alegría y felicidad en el bote no me fue tan bien que digamos se mueve demasiado este ferry si me ha mareado un montón una hora y media después llegamos a ver como les dije antes al bajar de bote es exactamente lo mismo te ofreces un transporte y que si te vas te va a salir mucho más caro pero chicos fiel a mi estilo como siempre se van a sacar 110 mil tuktuqueros y microbuceros a ofrecerte transporte y te van a decir que no hay nada más barato que esto pero conseguí el bus de siempre por 80 watts y si son más personas lo pueden conseguir por menor precio porque digamos es de más cantidad de personas pero como estoy solo y ahora comienza la verdadera historia de cosas la historia de tres noches épicas junto a mi amigo Mickey de España Laura de Irlanda Mayra Inglaterra todos con historias diferentes pero con un solo objetivo y muy claro pasarla demasiado rica estoy comprando mi desayuno y venden pollo frito en la calle y miren y aquí comienza toda la historia la primera noche que nos conocimos salimos de tour encontramos una sirena e intentamos sacar bananas para el desayuno antes de ir de fiesta comimos lo más lindo y rico hasta ahora arroz frito o chaufita para los peruanos servido en una piña y luego empezó lo bueno cosa muy como se imaginarán ese día todos nos perdimos y cada uno regresó por su cuenta el alcohol hizo los sueños día 2 día de exploración primero desayuno luego comenzó la aventura y esta parte la voy a llamar el día que encontramos una catarata privada el camino es una belleza la libertad que te da la moto si sabes conducir es incalculable chicos dale chaval bueno llegamos y el chaval comenzó a hacer lo suyo luego de unos minutos caminando el cansancio se hacía notar y nos hacía dudar Ok, creo que voy a comenzar el día aquí Como ya sabrán ya llegué a las islas de Tailandia Y el clima no nos ha ayudado mucho Así que con los chicos Uno de Irlanda, España, Inglaterra Nos estamos viendo en una catarata Y me están dejando así que voy a comenzar a subir Encontramos la primera catarata Donde jugamos como niños Fue uno de los momentos más sublimes del viaje Donde los cuatro nos metimos a una Y yo casi ahogo a Mike de la emoción Yo también me metí Se metió Mickey Y dos gringos que encontramos en el lugar Ahí tomándole fotos, ayudándoles a que Hagan su Instagram mucho más divertido No quiero olvidarme de la vista espectacular De este lugar Valió la pena subir Cada peldaño Cada espina Cada pedazo de lodo que nos metimos Y ahora Lo mejor del día chicos Nuestra catarata privada Una hora de camino Por la selva jungla Como quieran llamarlo Mucha cuesta arriba Existe un paraíso Que con sol o sin sol Se ve así A ver Enrito ¿Qué te parece? Increíble Tanto yo como la señora Nos emocionamos al vernos Obviamente pedí la piña Lo que viene a continuación Es un grupo de mochileros Pasándola de lo mejor Con alcohol barato Miki bailando Yo enseñando salsa Miki y yo de nuevo Y si se preguntan ¿Qué pasó después de todo esto? No sabemos con exactitud Los detalles de toda la noche Solo que yo y Maggie Fuimos paleados Al intentar subir A bailar a ese escenario Nos bajaron a gritos Y palos Miki se quedó sin dinero Regresó en taxi a la casa Cuando el taxista Se dio cuenta Que no le iba a pagar Miki cabeció el puño del tipo Pero no recuerda mucho Al día siguiente No hay ceviche para resaca Pero si hay arroz Tengo que pedir Dos arroces Aquí en Tailandia Ese día Ni Laura Ni Miki Ni Mike Querían salir Jugamos un rato Villar Pero en las horas Mike no pudo Con su alma Miki no lo creía Porque Mike Tenía su vuelo En una sola Y de pronto chicos Despacito El segundo día Que hacemos lo mismo Al día siguiente Digamos No fue un día Tan feliz 30 de noviembre Isla Cosa Mui No pará de llover En tres días Esto no era lo que esperaba De las islas Y así Se acabaron Tres noches De mucha diversión Y amistad Entre cuatro personas De distintas nacionalidades Dentro de un cuarto Húmedo Y oloroso Nació una amistad Que siempre La vamos a recordar